Un bebé de un año cayó de un quinto piso y sobrevivió. Felipe Romero. María Cristina, la imagen que registró la cámara de seguridad y que fue presentada hoy por el canal RCN es impresionante. Hoy hablamos con el hombre que vio caer al bebé y lo recogió del suelo. El video grabado por una de las cámaras de seguridad del conjunto residencial muestra el momento en que el niño cae desde la ventana de un quinto piso. Cayó fue primero al jardín, de ahí del jardín rebotó al piso, al andén. Inmediatamente uno de los porteros del conjunto se percata de la situación y sale corriendo a auxiliarlo. Yo salí corriendo, a ver qué era, y un niño que se había caído del quinto piso. Y yo lo alcé, lo traje para acá mientras que vino la ambulancia y todo. Inexplicablemente, según cuenta el portero, el niño solo resulta con unos rasguños en su rostro, luego de que cayera de una altura de aproximadamente 20 metros. No, pues un milagro, que para que no le pase nada al niño. Uno se cae a la cama y se desbarata, y este niño se cae del quinto piso y no le paga nada, es un milagro de Dios. Milagro del que asegura no es la primera vez que pasan estos edificios. Según los exámenes médicos a los que fue sometido el niño, este se encuentra en perfecto estado de salud, sin que nadie en el conjunto todavía entienda cómo pudo sobrevivir a semejante altura.